Subando, mentira tras mentira, infamia tras infamia, mataste mi querer Me diste el abargo de ese encanto de haber querido tanto lo que no pudo ser Ni siquiera me guardo en color, no te desprecio ni te perdono Dejaste tan solo en mi existencia la misma indiferencia que vos cumpliste ayer Ciego, yo estaba ciego en mi terreno, ciego Porque este amor era un martirio y ahora que cayó la venda de mis ojos Me asqueo a recordar tus lindos cruzados rojos Ciego, bendita sea mi saguera si al fin cayó la venda y dije eras una vulgar muñeca de cartón Comprendo tal vez, un poco tarde, mis celos de cobarde, mi angustia y mi temor Pensaba que cuando te perdiera, la misma vida tuviera que nada de todo Pero veo que no me muero, que estoy contento, que no te quiero Y en medio de tanta indiferencia, la luz de la experiencia me alumbra el corazón Ciego, yo estaba ciego en mi terreno, ciego Porque este amor era un martirio y ahora que cayó la venda de mis ojos Me asqueo a recordar tus lindos labios rojos Ciego, bendita sea mi saguera si al fin cayó la venda y dije eras una vulgar muñeca de cartón